Yo creo que fue un juego disputado por ambos equipos Nosotros hicimos un desgaste importante en el primer tiempo En el segundo tiempo, cuando Cali empezó a jugar directo con sus centrales, con su arquero Sentimos que era el momento de colocar un hombre más en la parte defensiva Porque tenían hombres con buena corpulencia, fuertes, que cualquier balón que quedara entre líneas Podía ser peligroso y yo creo que el equipo respondió bien En alguna de esas contras pudimos haber marcado algún gol Pero nos vamos convencidos de que podemos mejorar, de que estamos desarrollando la idea y que vamos mejorando Tenemos dos arqueros de gran condición Así como hemos tenido inconvenientes con algunos jugadores Yo creo que han sido más los aciertos que ha tenido Sebastián Y es un jugador insignia nuestro, que tiene muchos años en el club, que es representativo Que nos ha dado muchos títulos y que creo que como todo son momentos y lo estamos asumiendo bien El equipo está siendo muy fuerte mentalmente y vamos a seguir mejorando con toda seguridad Este es un grupo que me ha mostrado que es resiliente, que ante los problemas sale adelante Y yo veo un grupo muy fuerte, muy fuerte en la parte emocional, en la parte mental Y en la parte futbolística estamos evolucionando y estamos creciendo Lo más importante es seguir desarrollando la idea Lo más importante es que se vayan sintiendo cada vez más seguros Y que todo lo bueno que venimos haciendo vaya creciendo en cuestión de tiempo Si estamos haciendo por momentos el trabajo de presión bien arriba Creo que hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo desarrollando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!